Hemos vuelto con Vistazo del 3 de Conce y es momento donde entré Vistazo con alguna personalidad sea de la contingencia o de la música en esta ocasión tenemos a Joseph Geller a mi lado es una quizás sorpresa una relación quién sabe si puede ser uno de los consolidados en el ámbito de la música nacional el tiempo le irá Joseph Geller bienvenido al Vistazo y bienvenido a Concepción principalmente súper muchas gracias Javier por la invitación súper agradecidísimo de estar aquí así que un saludo a todos los de Conce muchas gracias por darme un pequeño espacio aquí para estar con ustedes bueno hay un nuevo single o mejor dicho es uno de tus primeros singles como como artista como músico se trata de Dime valga la ronda se debe de que se trata esta propuesta que haces en el ámbito musical súper si efectivamente hoy vengo a promocionar mi primera canción como bien estuve en mi primer sencillo y se llama Dime y Dime es una balada pop rock un poco romántica y busco con las canciones traer un poco lo que es la esencia de la música de los 2000 yo crecí escuchando mucho Luis Fonsi sin bandera rey escuchado dallas si por supuesto mira que no espectacular uno de los cantantes más no canta muy bien dallas canta muy bien sí entonces quise traer un poco más la idea la esencia de las canciones de los 2000 que yo recuerdo mucho que uno dedicaba esas canciones tenían de repente pedacitos que no le gustaba y se la dedicaba a la persona que le gusta que se yo o de repente uno sufría con las canciones también que llegaban al corazón entonces yo creo que todos hemos sufrido y sobre todo en el peor momento que uno está sentimental escucha canciones más corta menos para sentirse peor así que me imagino o sea de repente no sé le quiere dedicar a alguien una canción y le dice te amo solamente a mí y se siente así como el quebra sola en el corazón y llega profundamente no no y pega terrible de verdad que yo creo que son los peores momentos para escuchar música romántica corta vena pero justamente dime es una de esas canciones y fue escrita en el momento en que a mí justamente algo que dijiste tú me rompieron en el corazón me imagino no si bueno personalmente lo cuento que a mí se me han roto el corazón varias personas en especial amigas y bueno me imagino que esto es una reconversión que buscas o sea buscas como se dice rescatar ese época y tienes ahí algún guiño algún referente aparte de lo que mencioné pregunté de daglas que es algo que se me dio en la cabeza de repente algún guiño alguna referencia que te ha servido a inspiración específicamente para componer tus canciones sí mira principalmente lo que es luis fonzi yo me agradece mucho en su forma de componer y en sus canciones pero fíjate que hay un grupo que a mí me gusta bastante y que probablemente lo hemos escuchado harto en la entrevista que se llama Morat no sé si lo ubicas ah Morat este es una banda española un grupo español que incluso ha sido parte de contras de teleseries nacionales o sea si son colombianos de hecho no son españoles ah son colombianos perdón por la ocasión es curioso porque ellos claro empezaron su carrera y se lanzaron así potente fue en España por eso entiendo la confusión así que tranquilo pero si han sonado harto en las teleseries chilenas y es por eso también que bueno yo creo que ellos rescatan harto lo que es como la banda el como el concepto de banda en sí que uno solía escuchar y lo traen como música más moderna entonces por eso que me gusta harto porque si tienen esa esa de traer los instrumentos a los escenarios yo sé que es muy prematuro preguntar pero ha soñado algún día de que el dime que está sonando ahora de fondo como en alguna futura canción llegue a ser muy sonada y tan tan solicitado por listas de spotify por ejemplo cuando sea parte de un centro de una teleserie nacional llámese los de Quiena Recorrer u otra que probé en el futuro si por supuesto yo creo que la mayoría de la gente que hace música que no es por hobby sueña con que sus canciones sean escuchadas tanto en la radio o que peguen en alguna teleserie yo creo si tengo la firme convicción de que si tu canción suena en una teleserie es porque la hiciste de verdad que si llega mucho público o sea tú no dimensionas la cantidad de gente que escucha tu canción o las teleseries entonces es un gran puntapié el poder sonar una teleserie bueno vamos yendo de la tema de la teleserie a lo que es el noticiario bueno en especial me pregunta siempre apuntado a los artistas en especial por la relación con la otra región o mejor dicho con la región del vídeo no sé si has pisado alguna vez en gran concepción o escuchado por ahí o has pasado por alguno de los de los lugares musicales a propósito que recientemente fue decretado ciudad creativa musical por parte de la unesco sí por supuesto de hecho bueno es curioso porque yo tengo familia en los ángeles muy cerca de concepción sí y por supuesto empieza a concepción sobre todo ido a playa blanca en un par de veces en coronel estamos hablando claro es justo decir muy cerca de ahí sí por ejemplo tengo tengo familia allá y de repente de vacaciones hemos ido a un parque y qué sé yo pero es curioso porque hay harta gente que yo creo que la mitad de los oyentes son de allá de los ángeles de la octava región tiene ahí su fanática de por medio en especial los angelinos y angelinas sí sí por supuesto que mis papás son del sur ellos son de los ángeles entonces la mayoría de mi familia y de tipo no decir todo está allá es como el núcleo donde en algún momento pretendemos ir a hacer algún show si es que sale bueno hablando de shows ha pensado por ejemplo tocar en algún escenario por ejemplo no sé el anterior tinta que tuvimos de la otra ocasión yo le preguntaba si soñaba un poco de participar en el rock in concert yo sé que su estilo no es tanto así rock puro pero puede acercarse en el ámbito pop en especial no sé si has considerado ha visorado así a futuro tocar en el rock in concert o en alguna instancia mayor llámese el teatro de oyevido por ejemplo sí sí de hecho yo sigo una banda que se llama we are the grand que son chilenos y ellos debutaron hace no me acuerdo si dos o tres años atrás en rock in concert y sabes que cuando vi el escenario y vi la puesta en escena dije wow si algún día tengo la oportunidad de verdad que quiero tocar ahí pero yo creo que mi sueño aquí en Santiago por lo menos que es donde bueno donde vivo prácticamente mi sueño sería hacer un teatro y teatro oriente perdón un teatro oriente teatro oriente como mil personas atractivo lugar bueno estamos hablando con joseph geller estuvimos conversando un poco acerca de la región me imagino que echa mucho de menos los ángeles mucho 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 de menos y mi abuelo así que de aquí le mando un abrazo y un besito gigante de más que sí bueno una cosa es la presentación en escenarios otra es la distribución o la difusión de la música chilena en los medios llámese radio llámese muchas plataformas incluso en televisión en especial acá que reiteramos en nuestro canal siempre pasamos un bloque de clips dedicado a la música chilena en su gran parte considera que aún está en deuda de que se potencia más la música chilena a través de espacio en los medios de publicación sí totalmente de acuerdo o sea yo creo que deberíamos potenciar primero el producto nacional o sea aquí hay muchos artistas y mucha gente con mucho talento que deberíamos potenciarlo y sobre todo potenciarlo desde que la gente ya se ve un poco de luces que podría ir por la música potenciar la cultura porque aquí uno llega a los 17 18 años y recién es donde empieza uno a decidir si quiere seguir el camino en la música o tiene que seguir alguna carrera convencional a mí me tocó el caso yo tuve que seguir una carrera convencional porque sabía que la música no era algo seguro en la vida pero si yo creo que a muchos los potencias desde chiquititos le empiezan a dar el recorrido de cómo es el mundo de la música o la industria de la música en la industria se potenciaría mucho en China perdón por lo curiosidad que carrera de estudio de casualidad y así si estudié ingeniería en administración de empresas ah entonces está para el otro lado ahí conociendo un poco la administración en el mundo del marketing musical bueno está si de hecho me sirvió harto para poder un poco organizarme yo soy una persona que desde siempre ha sido muy desordenado pero esto me ayudó mucho a organizarme a entender un poco el tema de los negocios por lo tanto siento que si bien no es lo que quise estudiar en un principio pero me ayuda a complementar con lo que estoy haciendo ahora bien Joseph Geller está con nosotros que íbamos a ver además dónde podemos ubicar este sencillo Dime y los próximos temas que vas a lanzar en redes sociales principalmente super mira me pueden seguir en instagram estoy como josephgeller.ofc ofc de oficial así que ahí me pueden encontrar también pueden buscarme en youtube joseph Geller y la canción se llama Dime así que la van a encontrar enseguida y en spotify también estamos como joseph Geller y la canción Dime esas son como las tres principales que me pueden encontrar perfecto y facebook igual joseph Geller así que se resube lo que está en instagram pero también tenemos facebook con G-E-L-L-L-I-E-R ese así se escribe Geller bueno y Joseph finalmente para concluir esta amena y entretenida entrevista en el vistazo algún mensaje quiere entregar a la gente de concepción del gran concepción y empezar a sus familiares también allá en los ángeles que está viendo esta entrevista sí por supuesto desde ya le agradezco enormemente el apoyo sé que si escuchan la canción probablemente les vaya a gustar así que en una oportunidad nos vamos a estar viendo por allá de verdad que ese es un sueño que tengo ahí una espinita en el corazoncito que en algún momento lo vamos a hacer y por supuesto quiero verlo a todos ahí en el momento en que podamos cumplir nuestros sueños así que muchas muchas gracias Don Temano por su apreciación y por el cariño de nada estimado Joseph Geller bueno deseamos todo el éxito tanto en Dime y quien sabe como les decía en un comienzo puede que el día de mañana lo veamos un artista consolidado puede que veamos a alguien que en la escena musical nacional pueda inspirar a otros a futuro así como lo fue antiguamente Douglas así que como lo tiré en medio de la pregunta puede que yo se que la alegría de mañana inspire a otros a tomar este bello mundo que es la música sí por supuesto al regreso más vistazo permiso que el dolor que ha roto en dos de ese corazón dime que tengo que hacer dime como entender que en tu mirada no hay un tú y yo y perderé la razón no hay un tú no hay un tú no hay un tú